Gracias hermano Efraín Medina por esa palabra tan linda y quiero decirles felicidades a todas nuestras madres en este día en que toda la nación las honra a ustedes en nombre de la iglesia Bautista Peters Road y de un servidor queremos decirle que queremos las más lindas bendiciones de Dios para ustedes en este día y por eso es que en esta mañana quiero dejarlas con una bendición que viene directamente de la palabra de nuestro Señor y se encuentra en uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia y es el capítulo 31 del libro de proverbios que habla de la mujer virtuosa y quiero leerles los últimos cuatro versículos de este bello capítulo les invito a que en su casa ustedes busquen el capítulo 31 de proverbios porque es una joya y dice así se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esta será alabada darle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta con sus hechos la mujer que teme a Jehová esa será alabada en esta mañana queremos elevar una oración para que Dios bendiga a todas nuestras madres donde quiera que ellas estén en medio de una pandemia las madres relucen porque ellas su instinto es proteger su instinto es servir su instinto es buscar lo mejor para sus hijos y en esta mañana queremos orar para poner en las manos de nuestro Dios a todas las madres así que mamá esta oración está dedicada a ti eterno Dios y Padre gracias Señor por este día tan especial en que toda la nación alaba a nuestras madres Señor gracias porque tú en tu gran sabiduría tú creaste el rol de la madre para que la mujer pudiera experimentar este proceso de cuidar a otros de guiar a otros de ministrar a otros de una manera tan íntima como es la maternidad Señor en esta crisis en que estamos pasando en estos momentos difíciles y duros para nuestra nación y para el mundo nosotros venimos clamando a ti para que tú bendigas a nuestras madres que tú le sigas dando fortaleza que tú le sigas proveyendo los recursos necesarios para ella poder ministrar y que ellas se puedan sentir felices con sus hijos con sus esposos con sus parientes y familiares Señor otórgale a cada mamá en este día un bello y lindo día y Señor nosotros somos también obedientes a tu palabra y nos levantamos y alabamos y bendecimos a cada mujer que teme a Jehová Señor bendice hoy a todas las madres en nuestra petición en Cristo Jesús Señor nuestro y la iglesia dice Amén que el Señor lo bendiga Amén Amén quería tomar este momento para agradecer a cada uno de ustedes que han sido partícipes y han dado generosamente al ministerio y yo quiero que sepan que su generosidad ha sido trascendental hemos podido ayudar a familias de necesidad hemos podido seguir ministerios el ministerio de niños el ministerio de jóvenes o sea cada capa de lo que hace esta iglesia ha seguido funcionando y hemos podido también hacer mejorías en nuestro equipo de producción también así que muchas gracias por todo lo que han hecho en estos tiempos de incertidumbre es increíble yo me quedo boquiabierta y quería tomar esta oportunidad también para dejarles saber a ustedes que están a lo mejor con nosotros por primera vez que no te debes sentir obligado para dar sino que estamos sumamente contentos de que estés participando con nosotros si estás interesado en dar la manera más sencilla en estos tiempos es a través del internet yendo a nuestra página web que es petersroad.org ahí vas a ver una pestaña que dice dar ahora y si quieres dar de otra forma si quieres dar por check o quieres dar por mensaje de texto también hay instrucciones de cómo hacer esto pero yo creo que la manera más sencilla es a través del internet bueno ya que le hemos dado gracias a todos yo quería que tomaras un momento y que reflexionaras en la canción que vamos a cantar ahorita mismo que Eliane nos va a dirigir porque está muy buena así que bendiciones y que les sea bendición a ustedes Amén Veo pedazos un todo ves veo el quebranto más tu belleza ves y me ayudas a creer restaurando estás mi ser no hay nada tan sucio que tú no hagas digno tu misericordia me limpió no hay nada tan sucio que tú no hagas digno tu misericordia me limpió gracias Señor lo que estaba muerto vive hoy mi corazón late late todo mi ser reviviendo estoy en tu propósito restaurando estás mi ser mi ser no hay nada tan sucio que tú no hagas digno tu misericordia me limpió no hay nada tan sucio que tú no hagas digno que tú no hagas digno tu misericordia me limpió gracias Señor tu sacrificio me liberó tu sangre roja Dios me blanqueó mis ropas sucias purificó limpió soy tu sacrificio me liberó tu sangre roja tu sangre roja Dios me blanqueó tu sangre roja Dios me blanqueó tu sangre roja Dios me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy, limpio soy, limpio soy. Me haces, me lavas, limpio soy, limpio soy. No hay nada tan sucio que Dios lo pueda limpiar, así que no le crees a Satanás, créele a Dios. Dios te bendiga hermana. No hay nada tan sucio. No hay nada tan sucio. No hay nada tan sucio. Gracias a Elianer Fernández por esa bella alabanza. Cómo Dios puede limpiar algo sucio y ponerlo digno. Hoy es el Día de las Madres y queremos felicitar a todas nuestras madres que nos están escuchando. Así que, ¡Feliz Día de las Madres, mamá! Hoy el tema es un poco diferente. Cómo las mujeres malas pueden ser buenas madres. Mujeres malas pueden ser buenas madres. En la Biblia hay muchas mujeres excepcionales. La dama que se destaca más en la Biblia y en la historia es, por supuesto, María, la madre de Jesús. La mujer perfecta y la madre perfecta. Muchos hoy incluso adoran a María junto con Jesús. Muchas veces he enseñado y predicado acerca de María y de la vida de María. Pero hoy veremos a otra mujer excepcional, pero que estaba bien lejos de ser perfecta como una mujer. Es más, muchos dirían que era una mala mujer. Su nombre era Rahab. Ahora, en su Biblia, usted puede ver en español que dice Rahab, pero en hebreo la B larga siempre suena como la V. Y la C o la H siempre vienen juntas y suena un sonido duro, Rahab, Rahab. Así que yo voy a estar diciendo Rahab y es el nombre en hebreo de esta mujer. Y encontramos su historia en el libro de Josué. Ya estamos parqueados en el libro de Josué hace rato. Y la maravilla es que siempre hay nuevas cosas que estamos aprendiendo. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo hice trampa. Cuando estábamos predicando del libro de Josué, estuvimos el capítulo 1, el capítulo 3, ta, 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 ta. Y se me fue el capítulo 2 porque lo estábamos reservando para hoy. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 de Josué. Y ya se leyó una porción en el capítulo 6. Y les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas al capítulo 2 de Josué. Porque una y otra vez vamos a estar regresando a este bello capítulo. Y queremos comenzar con una simple pregunta. ¿Quién era exactamente esta tal Rahab? ¿Quién era Rahab? Bueno, la Biblia nos dice en primer plano y sin esconderlo que Rahab era una ramera, una prostituta, una mujer marcada en su pueblo con una P. Yo recuerdo que una vez estaba yo visitando una familia de brasileiros. Y yo siempre, ustedes que conocen a su pastor siempre saben que se está luciendo. Y yo por lucir me dije, ah, sí, mis padres visitaron a Brasil. Y cuando regresaron me trajeron una pirañita. Y es verdad que me habían traído un pececito así porque yo quería una piraña. Y ahí la tengo en mi oficina, una pirañita pequeña. Pero esas personas me dijeron, pastor, por favor, no diga eso, no diga eso. Porque resulta que una pirañita es lo que le dicen en Brasil a una prostituta. Y entonces, imagínense que mi papá me había traído de Brasil una pirañita. Y entonces aquello se me quedó y ahora no hablo de la piraña a nadie. Pero esta mujer, Rahab, era una piraña. Según las tradiciones judías extrabíblicas, Comenzó a trabajar en la profesión más antigua del mundo cuando tenía solamente 10 años. Era tan hermosa que los príncipes de otras ciudades venían a abrirse camino con ella. Debido a esto, estaba esta mujer bien informada sobre eventos fuera de Jericó. Rahab era una mala mujer. Rahab fue considerada en los mismos escritos judíos como una de las cuatro mujeres del Antiguo Testamento que tuvo el honor de tener el título de la mujer más hermosa en la historia judía. Imagínense eso, Rahab, una reina de belleza, junta con otras tres. Y pueden ustedes nombrar a las otras tres, aquí sale el profesor. Sara, la esposa de Abraham, Abigail, la esposa de Nabal y más tarde David. Esther, esposa de Azuero, el rey persa. Las cuatro bellezas estas hacían girar las cabezas de todos los hombres y de muchas mujeres envidiosas. Rahab era una mujer pagana que vivía en la ciudad pagana de Jericó. Ella se convirtió en una traidora para su nación, una traidora para su pueblo, una traidora para su ciudad. Se convirtió en una traidora para su rey. ¿Podría ella haber sido fácilmente ejecutada si se hubiera encontrado mentiras que había dejado? Rahab era una buena mentirosa. Demasiado buena, de hecho, mentía tan fácilmente como respiraba. Yo conozco unas mujeres así también. Gracias a Dios en la iglesia no están. También, en un sentido opuesto, era industriosa y respetada. Además de su negocio inmoral, también tenía otras cosas. Era una buena empresaria. Tenía una posada. Se ocupaba de un negocio de textiles y otros bienes. Tenía un buen hogar en el que vivir. Su casa fue construida entre las dos murallas de la ciudad de Jericó. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les expliqué cuando estábamos hablando de Jericó? Que había una muralla grande y después había otra muralla para contrapoyar la otra muralla. O sea, que las dos murallas estaban separadas por un espacio. Y en ese espacio Rahab hizo su casa. Era una casa construida muy bien, con una ventana alta donde se miraba toda la llanura de Jericó. Rahab tenía una habitación con una buena vista del horizonte. Rahab también valoró a su familia y ellos la valoraron a ella. En esta historia no hay mención ni de un marido ni de hijos. Por lo tanto, tenemos que asumir que no los hubo en ese momento. Pero la historia de la Biblia continúa hablando acerca de Rahab. En Mateo 1 aparece como la esposa de Salmón. Salmón era un príncipe de la tribu de Judá. Y se dice que ella fue la madre de vos, quien fue el esposo de Ruth la Moabita y el bisabuelo del rey David en el linaje de Jesús el Mesías. También aparece en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11 en el panteón de los héroes de la fe. Este capítulo es uno de los montes de la historia bíblica. Ahí está la lista de los grandes en el mundo de lo que era la fe. Y en ese capítulo solo aparecen dos mujeres por nombre. Una Rahab y la otra pueden adivinar quién era Sara, la esposa de Abraham. Y en Hebreos 11 31 dice así la Biblia por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También encontramos mención de Rahab en Santiago capítulo 2 los versículos 23 al 26 y allí es mencionada como una mujer de fe y obras. Lea así Santiago capítulo 2 versículo 23 en adelante y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuántas veces yo no he predicado en ese pasaje pero fíjense bien lo que dice el escritor del libro Santiago el hermano de Jesús fíjense lo que dice así mismo también Rahab la ramera así mismo Rahab la piraña así mismo Rahab la prostituta así mismo Rahab. Yo hubiera querido que fuera mi nombre ahí porque se está comparando con el padre de la fe con Abraham no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta. Así que Santiago el hermano de Jesús está haciendo una aplicación del ejemplo de Abraham y busca nada más y nada menos que a Rahab la prostituta para hacer contrapeso a ese ejemplo. Así que vemos a Rahab comparada no solo con Sara en hebreos sino con Abraham el padre de la fe en Santiago pasó de prostituta a heroína de inmencionable a ser colocada justo al lado de la madre y el padre de Israel. La Biblia está llena de sorpresas entonces que podemos aprender sobre Rahab y su breve historia en la Biblia que podemos nosotros aplicar como lecciones para mujeres de hoy en día. En primer lugar la primera lección es que Rahab fue salvada por su fe y yo quiero que entiendan bien esto porque es posible que uno se confunda. Ella no fue salvada por salvar a los espías ni la vida de los espías ni por esconder a los espías sino por su confianza y creencia en el Dios de Israel el Dios de los imposibles. Ella creía en Dios incluso antes de que los espías hubieran llegado a Jerico. ¿Ustedes entendieron eso? Antes de que vinieran los espías a Jerico ya Rahab había puesto su fe en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ella había oído hablar de las obras de Dios como Dios había partido el mar en dos y el pueblo había cruzado por ese mar. Ella había escuchado las batallas contra Og y contra Zeón los reyes de los amorreos. Reyes que estaban pero bien protegidos y el poder de Dios acabó con aquella gente. Ella eso lo sabía y ella colocó su fe en el poderoso Dios que las hizo. Y como lo sabemos porque ahí lo dice el capítulo 2 ella creía que Dios era Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Eso es una declaración de fe. En un mundo lleno de dioses paganos, en una cultura pagana, en un lugar donde no se mencionaba para nada el nombre de Dios. Esta mujer reconoció por los hechos de Dios que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese Dios le dio una nueva vida debido a su fe a Rahab. Dios perdonó su inmoralidad y sus mentiras. Dios la cambió de adentro hacia afuera. Dios le dijo a ella quién ella realmente era. Su hija era la princesa de Dios. Era su niña linda. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero la niña linda que estaba tocando la guitarrita. Esa es mi hija Cristina. Y esa es la niña de mis ojos. Yo tengo dos varones y ellos hacen lo que quieren conmigo. Pero ¿qué va? Cristina agarra todo lo que quiere cuando le da la gana de mí. Me derrito. ¿Por qué? Porque es mi niña. Es un placer para mí rendirle a ella honra, homenaje, lo que necesite, lo que quiera. Es mi niña. Mis queridas mujeres. Ustedes también pueden llegar a ser hijas de Dios a través de la fe en él. De la misma manera que Rahab. Tu valor no lo da la sociedad ni los hombres que entran o salen de tu vida. Tu valor proviene de Dios y de tu relación como hija con él. Quiero compartirles un ejemplo que encontré haciendo yo esta investigación en cuanto a hijas perdidas. Me puse a buscar. ¿Qué cosa? Porque hay mucho material sobre hijos perdidos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo y todo eso? Pero hijas perdidas. Y entonces encontré un sitio en el web que se llama www.thelostdaughters.com. Hijas perdidas. Un blog de la doctora Kimberly McKee. Ella es coreana. Y ella escribe, uno de los cambios de paradigma necesarios que ha ocurrido en la última década es reconocer la dolorosa verdad de que yo, junto con muchas de mis cohortes, he sido borrada por adopción. Ella fue una de un sinnúmero de niñas y niños que fueron adoptados de Corea y traídos para acá. Y no hay nada malo con el proceso de la adopción, pero muchos de ellos perdieron toda su identidad. A través de la adopción se nos requirió participar en la eliminación no solo de nuestras identidades étnicas y culturales, sino también de nuestras identidades genéticas y ancestrales. Una vez que llegamos aquí a América, desaparecimos. Y una de las cosas que hace nuestra sociedad y nuestra cultura es que borra, es que hace desaparecer la identidad que cada uno de nosotros tenemos, antes ni siquiera de nacer, por ser nosotros criaturas creadas por el Dios creador del universo. Se nos borra toda conexión con nuestro Dios. Desaparecemos como seres espirituales en un mar de materialismo. Muchas de ustedes, como mujeres, como la doctora Maquí, pueden identificarse con ella y sentir que han desaparecido en esta cultura. Rahab había desaparecido en el mundo pagano en que vivía. A través de la fe, ella encontró su verdadera identidad. A través de la fe, ella encontró su verdadero pueblo. A través de la fe, ella encontró su verdadero lugar en este mundo. A través de la fe, ella encontró su verdadero Dios. Y fue encontrada. Ella se encontró en su relación con Dios. Al igual que Ruth, la moabita, ella profesó, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Rahab, la ramera, fue salvada por su fe. Esa es la primera lección. La segunda lección es que Rahab fue recordada por su fidelidad. Rahab cumplió sus promesas. Era una mujer de palabra. En un mundo donde el testimonio de una mujer no valía nada en la corte, la palabra de Rahab tenía peso. Es interesante porque era una experta en mentir, pero también era una mujer de cierto carácter. Ella era fiel al verdadero Dios y a su familia. No fue coincidencia de que los espías aquellos llegaron y el primer lugar que fueron fue a donde estaba Rahab. No estaban buscando un prostíbulo. Estaban siguiendo la dirección de su Dios. Rahab fue inquebrantable en su compromiso con Dios y con su pueblo. Ella no tenía miedo de hacer un pacto y hacer un juramento que uniera su vida a su palabra. Ella traicionó a su pueblo, a su rey y a todo Jericó para profesar su fe en el único Dios verdadero. Si hay un ejemplo en la Biblia de alguien que dejó todo por Dios es esta mujer, Rahab. No es fácil lo que ella hizo. Y lo único que tenía era su fe. Hoy en día la mayoría de las iglesias están compuestas por una mayoría de mujeres. Eso no es ningún secreto. Nuestra iglesia tampoco es una excepción. Hay más gallinas que gallos. Y eso no está malo. Mujeres, ustedes pueden demostrar su fidelidad a Dios y a su familia al ser activos en un ministerio en su iglesia. Nuestra iglesia necesita mujeres como Rahab, como tú, que son fieles en todo momento, hasta la muerte. En mi vida yo he podido conocer a muchas mujeres que impactaron mi vida en una manera muy directa. Al igual que el hermano Efraín Medina que hablaba de aquellas madres que ya no están con nosotros, pero que las recordamos porque dejaron una marca en nuestras vidas. Y hay tres mujeres que a mí me impactaron muchísimo. Una fue la señora Catherine Carpenter en Luisiana. Ella era la directora de la Unión Femenil Misionera por muchos años en ese estado. Y ella me bendijo a mí con una beca cuando yo estaba en el seminario. Pero el dinero no era lo que siempre me mandaba su cheque. Pero lo que me mandaba, cada vez que mandaba el cheque, era una carta. Y esa carta era un aliento para mí porque ella creía que Dios podía hacer algo conmigo en una manera especial. Y siempre me lo recordaba y me llamaba y cuando me veía me decía, David, ¿cómo estás? Me daba un gran abrazo y un beso y me decía, yo creo en ti, yo creo que Dios está obrando en tu vida. Ella me ayudó muchísimo en un tiempo donde yo no sabía ni dónde estaba parado. También recuerdo a la hermana María Vázquez en Texas. Yo en Texas era un pastor joven, todavía sigo loco, pero era más loco entonces. Y la hermana María me sentaba, me invitaba a almorzar. Y yo que no tenía dónde comer, pues siempre llegaba, muy fiel. Y toda la semana yo me sentaba en la cocina con la hermana María y ella me decía, hermanito, no puede hacer eso más. Usted es un pastor, usted no puede sacarle la lengua a la gente. Usted no puede burlarse de la gente. Usted no puede hacer esas cosas. Además, usted tiene que darse. Y yo decía, sí, bueno, ok, sí, a ver, más frijoles. Y ella me decía cosas que nadie más se atrevía a decirme. Y aquella mujer me ayudó a mí a madurar en mi ministerio como pastor. Y también recuerdo a mi abuela Manuela Bermúdez en Cuba, que ya está en presencia del Señor. Pero mi abuela me hizo a mí una marca y fue una marca de amor. Una marca de que vale la pena creer en Dios. Y así hay muchas otras heroínas de la fe. Mujeres que por su testimonio impactaron el mundo en su alrededor en maneras que nadie se puede imaginar. O sea que Rahab nos enseña a nosotros a ser salvos por fe. Nos enseña a nosotros a mantenernos fieles con fidelidad en nuestro llamado y profesión. Y también nos da una tercera lección. Rahab fue un modelo real para mujeres reales. Hoy vivimos en un mundo virtual. Todo el mundo está con Facebook y con Instagram y con YouTube. Nosotros somos los primeros. Vivimos en un mundo virtual. Y en ese mundo virtual nosotros podemos tener nuestro avatar. Podemos nosotros presentarnos como nos da la real gana. Pero en un universo virtual lleno de mujeres virtuales es difícil encontrar un ejemplo real. Es difícil encontrar una mujer real. Yo siempre tenía miedo cuando me iba a casar porque me contaron una historia. Que un hombre se casó y entonces cuando la mujer era tremenda mujerona y llegó y el de lo más contento. Y entonces, espérate mi amor, tengo que quitarme las pestañas postizas. Se quitó las pestañas postizas. Tengo que quitarme la peluca. Tengo que quitarme los dientes falsos. Se quitó los dientes. Tengo que quitarme los falsitos. Se quitó y se quedó. Y el hombre aquel se asustó y dijo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo siempre pensaba que yo no quiero que me pase eso a mí. Porque las mujeres son, o sea, ¿quién sabe el color del pelo de una mujer? Nadie. Yo creo que ni Dios sabe. Porque cambia tantas veces. Lo que les estoy diciendo es que en un universo virtual donde todo parece ser falso, es difícil encontrar un ejemplo de una mujer real. La transformación de que estamos hablando es real. Dios sabía que Rahab era una prostituta y una mentirosa. Pero todos sus pecados fueron perdonados. Como decía el himno que cantó nuestra hermana Elianet. Algo sucio que Dios convirtió en algo digno. Ella fue transformada en una nueva creación. Pero esto sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se imaginan? Porque a nosotros los cristianos nos gusta mucho ir al Nuevo Testamento. Pero aquí hay un ejemplo de transformación en el Antiguo Testamento. Y Pablo repitió esta verdad muchos siglos después. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios le dijo a Rahab quién ella era. Y ella le creyó a Dios. Su vida cambió. Su autoestima no estaba basada en méritos y en su físico. Su autoestima, su identidad personal se basaba en la realidad de quién Dios decía que ella era. Ella era la princesa de Dios. Era la hija de Dios. Era la manzana de los ojos de Dios. Dios, mujeres que me escuchan, jóvenes y mayores, madres e hijas. Ustedes pueden escoger, definir su identidad según la sociedad, según los hombres, según Facebook, según lo que otros digan de ti. O puedes escoger creer en Dios y creer en quien dice quién realmente eres tú, su hija, su princesa. Mira las mujeres de la Biblia que se muestran como ejemplos brillantes de esta realidad. Rahab es la primera. Sara, la madre de Isaac. Ana, la madre de Samuel. Ruth, la moabita, la bisabuela del rey David. Débora, la jueza. Hulda, la profetiza. María, la madre de Jesús. María Magdalena, que muchos piensan que era una prostituta también. Priscila, la plantadora de iglesias, esposa de Aquila. Febe, la diaconicia, diaconisa de Sencrea. Todas ellas fueron mujeres normales y corrientes que creyeron en Dios y experimentaron la transformación que él prometió. Eran mujeres reales experimentando un cambio real. Mi querida hermana, puede que tú no seas una prostituta, y yo espero que no sea así, ni seas una mentirosa patológica, y yo espero que eso sea también, ni una traidora. Pero es posible que todavía puedes verte a ti misma como una mala mujer. Es posible que te veas como una mala esposa. Es posible que te veas como una mala hija. Y yo sé que muchas de ustedes se miran y piensan que son una mala madre. Si te ves a ti misma como una mala mujer, esta imagen falsa distorsionará tu papel como madre, como esposa y como mujer. El diablo, el enemigo de nuestras almas, tiene un don especial en hacer que las mujeres se sientan que son inferiores. Yo sé que ustedes nos culpan a los hombres, pero es el diablo. El diablo quiere que ustedes piensen que ustedes son de segunda mano. El diablo utiliza los valores distorsionados del mundo que él gobierna para crear esa falsedad. El diablo te dice que no eres hermosa. El diablo te dice que tú eres gorda. El diablo te dice que eres demasiado flaca. Te dice que eres inferior. Te dice que no puedes pensar. Te dice que no importas. Y lo que es peor. Y aquí sí que esto es algo tristísimo. Satanás usa a otras personas a tu alrededor como voces. Y ellos son los que te predican sus mentiras. Déjame repetir eso porque esto está bien importante. Satanás usa a otras personas a tu alrededor como sus voces. Y ellos son los que te predican sus mentiras. Ellos son los que te predican sus mentiras. Tienes que dejar de escuchar las voces del enemigo de tu alma. Y empezar a escuchar la voz de tu verdadero padre. Y del señor y creador de tu vida. Dios te ama. Quiere que sepas que siempre te he amado. Y siempre te seguirá amando. Eres su hija. Eres una princesa. Eres la manzana de sus ojos. Tú no me crees, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo te invito a que tú abras tu Biblia junto conmigo a Juan 3, 16. Un versículo muy conocido. Pero muchas veces nosotros lo conocemos tan bien que no sabemos lo que dice. Una cosa es escuchar a tu pastor que te dice que te ama. Y ustedes saben que yo los amo. Pero otra cosa muy diferente es escuchar por ti misma que Dios te ama. Entonces yo te invito a que lejamos juntos Juan 3, 16. Y sigue las instrucciones. Ok. Yo te voy a dar las instrucciones. Dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios a... Y entonces ahí vamos a hacer algo diferente. Pon ahí tu nombre. Pon ahí tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a María. Porque de tal manera amó Dios a Evelyn. Porque de tal manera amó Dios a Mabel. Porque de tal manera amó Dios a Millie. Porque de tal manera amó Dios a Elizabeth. Porque de tal manera amó Dios a Hany. ¿Qué ha dado a su hijo unigénito? ¿Para qué? Y ahí pon tu nombre otra vez. Para que María, Evelyn, Mabel, Millie, Elizabeth y Hany. Que creen en Él. No se pierdan. Más tengan vida eterna. Necesitas. Necesitas estar activa en una iglesia familiar. Que valore quién eres realmente. Necesitas una iglesia que entienda el importante. Papel de la mujer en la familia. En la iglesia. Y en la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí en este templo. Donde se reúne esta iglesia. Aquí está el reino de Dios. Y allá afuera. Está el reino del enemigo de tu alma. La iglesia bautista de Peter's Road. Es una iglesia que ama y apoya a las mujeres. Y sus roles en la sociedad. Esta iglesia siempre respetará a las mujeres. Esta iglesia siempre valorará a las mujeres. Y a sus muchas contribuciones. A nuestra iglesia. Esta iglesia siempre afirmará. A las mujeres. En sus funciones como madres. Esposas, hermanas, hijas, amigas. Y compañeras coherederas con Cristo. Esta iglesia proclamará. Esta iglesia proclamará. Que no hay mujeres malas. En la familia de Dios. Como decía el himno que cantó Elianet. Dios agarra lo sucio. Y lo hace digno. En esta iglesia solo hay mujeres dignas. Aquí en este lugar. Hay mujeres santas. Estamos aquí para ayudar a las mujeres de cualquier manera que podamos. Para llegar a ser mejoras madres. Mejores esposas. Mejores hijas. Mejores hermanas. Siervas. Y colaboradores con Cristo. Estamos aquí como iglesia para empoderar a las mujeres. Para que sean lo mejor que puedan ser. Como hijas del Rey de Reyes. Y Señor de los señores. Sin embargo. No importa lo que Dios haga. O lo que haga la iglesia. O lo que alguien haga. Si no estás tú dispuesta a creer la verdad de Dios. Y entregarte por fe a la voluntad del Padre para tu vida. No vamos a llegar a nada. Al igual que Rajab. En la época de Josué. Tienes que dar el paso voluntario. Para dejar atrás las mentiras de Satanás. Y aceptar la vida a la luz de la verdad de Dios. Deja las mentiras atrás. Pasa la realidad de la verdad de Dios. Como hija del Rey. Eres hermosa. Eres valorada. Eres especial. Eres la hija del Dios altísimo. Que creó y que gobierna todo el universo. Da el falto. Da el salto de fe. A los brazos de un Dios que te está esperando. A un Dios que te amó. Que te ama. Y que te amará por siempre. ¿Qué estás esperando? Rajab creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Rajab creyó a Dios. Y su vida cambió. Dejó a Jericó. Dejó el paganismo. Dejó toda la vagatela de aquel mundo. Y entró en un nuevo pueblo. Con una nueva identidad. Con una nueva manera de pensar. Con un nuevo destino. No es coincidencia. Que la Biblia. Habla de Rajab. La ramera. Como una heroína de la fe. Como una de las mujeres. Cuatro mujeres simplemente son mencionadas. En el capítulo uno de Mateo. Y Rajab. Es una de ellas. Que demuestra. La misericordia y el amor de Dios. Rajab. Como una de dos mujeres. Que en el panteón de los héroes de la fe. Brillan por su ejemplo de fe. Rajab. Que fue puesta al lado de Abraham. Para demostrar que sus obras. Fueron el resultado. De su fe. Hoy. Te invitamos. Yo voy a orar. Yo no soy el que tengo el poder de hacer esto. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde tú estás. Mirando por tu teléfono. Mirando por tu televisor. Mirando por tu ordenador. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. En este día de las madres. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Distraída. ¿Te sientes distanciada? ¿Te sientes borrada o desaparecida? ¿Te sientes como que sí, sí, es el día de las madres. Pero en realidad. Mis hijos no les intereso. Mi esposo no les interesa. Tal vez tú has comprado un montón de las mentiras. Que el diablo está gritando. A cuatro voces alrededor tuyo. Pero Dios, tu Dios, te está esperando. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo te hable a ti. Y tú puedas responder a ese Dios con fe. Dios Santo y Todopoderoso. Tú eres el Dios que hizo que los hijos de Israel pudiesen cruzar el mar rojo en seco. Tú eres el Dios que derrotó a los reyes Og y Zeón en las planicies de la ribera del Jordán. Tú eres el Dios que derrumbó las murallas de Jericó y destruyó toda aquella ciudad. Pero tú eres el Dios de Rajab. Una ramera, una piraña humana. Que por fe tú le diste el privilegio de ser transformada. De vil a digna. De deshonrada a honrada. De indeseada a bien amada. Tú eres nuestro creador. Tú eres el que nos dices a nosotros quiénes somos. Señor, gracias porque al conocer que somos tus hijos, cambia todo en nuestra realidad. Y podemos ser hombres y mujeres reales en un mundo caracterizado por ser virtual. Dios Santo, que tu espíritu sea el que hable a cada una de estas, tus hijas. A cada una de estas princesas que todavía no se han dado cuenta de quiénes son hijas. Todavía están desaparecidas y perdidas y borradas en un mundo de una cultura que no les importa nada a ellas. Señor, habla al corazón de estas, tus hijas, para que puedan responder en fe y recibir la bendición que recibió Rajab. Y que reciben todas aquellas mujeres que han recibido su legado de fe en ti. Por la gracia del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué mejor manera de celebrar el Día de las Madres que poniendo tu fe como madre, como hija, como esposa, como mujer real. En el verdadero Dios que te ama y quiere lo mejor para ti. Tú puedes hacer como Rajab, creer a Dios. Nosotros queremos ayudarte. Si tú quieres hablar con alguien, por favor, contáctanos por medio de nuestro sitio de web www.petersroad.org. Ahí puedes ir y llegar a la pestaña que dice contáctanos. Ahí puedes tú poner tu información. Ahí encontrarás nuestro teléfono. Puedes llamarnos cuando tú quieras. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí para compartir la verdad en un mundo lleno de mentiras. Y por eso es que te invitamos a que hoy puedas celebrar el Día de las Madres como tal vez nunca lo has celebrado. Estás experimentando la realidad de quien tú verdaderamente eres, la hija de Dios, su princesa, la niña de sus ojos. Que Dios te bendiga hoy. ¡Felicidades, mamá! Gracias por ver el video. ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! Gracias.